Hola que tal están todos, pues bueno ahora tenemos que hablar del partido entre Inglaterra y Senegal por los octavos de final de la Copa Mundial Qatar 2022 un partido que solamente duró 38 minutos porque luego de que Inglaterra marcó el primero, Senegal ya no tuvo armas, ya no tuvo ideas y el segundo tiempo prácticamente estuvo de relleno así que bueno, Inglaterra con jóvenes jugadores como Foden, Saka, Billingang y ha marcado 12 goles en 4 partidos y se constituyen unas favoritas para ganar el Mundial Qatar 2022 si, la verdad es que fue medio decepcionante la actuación de Senegal mucho menos de lo que mostró contra Ecuador, pero la verdad es que también el rival, Inglaterra que en un inicio lo dejó un poco jugar a Senegal, Senegal atacó, tuvo algunas opciones, no pudo marcar luego Inglaterra pues se marchó adelante y empezó la goleada esta es la asignación a las alineaciones 4-3-3, jugó Inglaterra Jordan Pickford que tuvo poco trabajo Kyle Walker, Luke Shaw, John Stones, Arrimack Gear, Maguire como dicen Declan Rice, Jordan Herleson que fue una de las figuras del partido Jules Bellingham que creo que es la figura luego de Harry Kane el capitán, con la nueva Bucayo Saka que marcó un gol y Phil Foden que fue titular por segunda vez en este Mundial mientras que Senegal formó con un 4-4-2 Eduard Mendy, el arquero del Chelsea, Khaledou Kouloubali el capitán Ismaili, Jacobs, Yusuf Zabali, Abdou Diallo Nampalais Mendy, Patesis, Kripti India Ta, Ismaili, Sars y Boulaie Dia ¿Cómo fue el partido? Pues lo que les dije, no desde el inicio del partido hasta el minuto 38 Senegal lo intentó, tuvo algunas acciones pero Jordan Henderson al minuto 38 marcaba el primero y al minuto 45 más 3 Harry Kane marcaba el segundo y ahí prácticamente se acabó el partido para el segundo tiempo, estos fueron los cambios de Senegal entró Pape Sars por Kripti India Ta entró Jake Diang por Ilman India Ye entró Pape Guayé por Patesis y no provocaron grandes cambios en el 57 Bucayo Saka terminaba marcando el definitivo 3-0 luego ingresó Marcus Rashford que no tuvo muchas opciones en cuenta de Bucayo Saka entró Jack Grizzly que está con muchas ganas de jugar en vez de Phil Foden en el 72 salía Boulaie Dia y entró Pamara Diyu y en el 76 Amar Rilla para Kali Du Cullibaly en el minuto 76 también se produjeron otros dos cambios para Inglaterra ingresó Mason Mount salió Jude Billingham salió John Stone entró Eric Dier y en el 82 salió Jordan Henderson ingresó Calvin Phillips y en el 84 en Senegal entró Jufo de Valo y salió Ismael Jacobs vamos a ver las estadísticas Inglaterra 52% Senegal 35% en posición del balón remates en total Inglaterra 8 Senegal 10 a portería 4 para Inglaterra 1 para Senegal en cuanto a rupturas de líneas disciplina una tarjeta amarilla para Senegal faltas recibidas 16 para Inglaterra 12 para Senegal pases 591 para Inglaterra 395 para Senegal Juadas a balón parada 3 para 3 tiros de esquina para Inglaterra 3 para Senegal lanzamientos de falta 12 para Inglaterra 16 para Senegal y así ha terminado el partido y bueno siguiente sábado dentro de 6 días prácticamente 10 de diciembre 3 de la tarde Inglaterra vs Francia vamos a tener uno de los mejores partidos que se puede dar en el mundial y la verdad es que para mí por lo menos es uno de los vamos a ver de que están hechos tanto Inglaterra y Francia creo que Francia hasta el momento es cierto ha perdido contra contra Túnez si mal no recuerdo pero fue un partido que jugó con suplentes no lo jugaré en serio y luego quizás el partido contra Dinamarca ha sido el más difícil que han tenido pero luego lo terminó resolviendo bastante bien Mbappé mientras que Inglaterra el partido más difícil que ha tenido ha sido contra Estados Unidos el equipo es la única selección que le ha jugado de igual a igual y de sí vamos a ver un enfrentamiento entre dos potencias del mismo nivel Inglaterra es un poco más inteligente juega más en zona pero es bastante vertical mientras que Francia como siempre la selección que propone pues tiene un poquito más de juego y está la diferencia que la marca Mbappé va a ser un lindo encuentro de ahí yo creo que puede salir uno de los finalistas para el ganar la Copa Mundial para mí el favorito es Inglaterra por todo lo que ha mostrado aunque la actuación del día de hoy de Mbappé fue súper lativa y pues esto nos hace quedar con ansias de ver un partido ya en serio de una Copa del Mundo ¿no?